En la capital Gran Main se continúan las labores en la rehabilitación integral de la planta potabilizadora de agua enclavada en la comunidad rural de Santa Isabel, que incrementará en más de 200 litros por segundo el suministro en la ciudad. Aquí fundamentalmente estamos haciendo la sustitución del segundo tramo de la conductora que viene desde la planta potabilizadora de Santa Isabel hasta el rebombeo Bayam. Estamos trabajando en este segundo tramo sustituyendo la tubería existente por una tubería de PAD que es de mejor calidad que la que está tirada anteriormente. Sí ha habido una pequeña afectación en las dos zonas, tanto en la zona norte como en la zona sur, por diversos motivos, tanto por la planta potabilizadora como la misma conductora que es la que nos brinda el agua para toda la zona norte de la ciudad, aunque se ha tratado de minimizar para que sea menos la afectación que está prevista para la ciudad. Nos trae el beneficio de que incrementamos 50 litros por segundo, que se pierden en salideros en este tramo que es el que tiene mayor afectación y el incremento en cuanto a la calidad de agua, porque la conductora anterior ya es una conductora que tiene más de 50 años de explotación y esta es una conductora nueva de PAD que nos trae mejor beneficio, menor cantidad de salideros y mucho mejor en cuanto al tema de la calidad de abasto por el tema de intrusión de materiales extraños a la conductora. El aumento en el bombeo mediante esta planta se elevará de 300 a 515 litros por segundo, beneficiando a más de 115 mil habitantes y se mejorará el tiempo de servicio que hoy oscila entre 8 y 10 horas diarias. Desde Gran Más, sería María Reyes Casarte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.